y bueno hola chicos y chicas de youtube aquí JeffGameplayCR en un nuevo vídeo y bueno chicos ya estamos aquí de vuelta haciendo los gameplays como siempre y bueno hoy vamos a hacer un gameplay de jugando al Counter Strike Ultimate que ya había enseñado el tutorial a cómo instalarlo y todo eso si quieren pasen a verlo y bueno vamos a empezar estoy estado practicando ahí unos momentos de cómo empezar a jugar vamos a ver cómo vamos a escoger armas vamos a escoger si voy a estar un poco en silencio es que voy a estar concentrado entonces si me ven por ahí callado es por eso no sé por qué siempre me pongo a grabar y me pongo nervioso pero así nervioso nervioso mejor nuevo Frank está acá el fin mato por dios compro otra graneta de mierda creo que ya voy a estar volviendo a los gameplays aunque si verán también parodias como la que hemos estado subiendo así vamos a estar subiendo gameplays y también los vídeos parodias que hemos estado haciendo y hay probabilidades de que me maten tengo 10 de vida aunque ustedes no lo puedan ver paso no lo vi tengo Tengo varios videos pendientes ya hechos que tengo que subir, creo que son como 2, eran 3 y ya subí aquel, el ultimo que hemos subido, y algunos por ahi pendientes que ya acaba de decir Tengo planeado hacer otro video de un juego parecido a como les podria decir, si han visto al rubius abriendo las cajas algo parecido asi es el juego, entonces esten atentos al canal porque subiré ese juego para estar en el ámbito, bueno ya me estoy desconcentrando por estar hablando, ah por dios, ah para que quiera uno de mis amigos joder, vamos a comprar una granada, de hecho, recarga conejo joder, ah fuck, mejor me quedo con la franco, y pistola aporto defendeme, compro esto, vamos a otro lado a francotirar, que estoy de malas, o al menos vamos ganando, 30 a 22, pobre, wow mate a una granada, muere vieja, 3 muertes, wow, 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 Es una venganza Genial Ah fuck Comprar granada Rápidamente Val cual es La del hermoso queque Vamos, vamos, vamos Donde hay Ah fuck Si no me puedo arriesgar mucho Vamos, vamos Tenemos que seguir Intentaré subir por las escaleras Es que Intentaré subir por estas escaleras Eso era lo que me gustaría Vamos No, joder Seré imbécil Seré imbécil Me equipo esto Este también Era nada Wow Ok Ok, si, si Vamos 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 Subo Vamos Por aquí Por ahí No viene nadie No Estamos en el spawn de ellos Creo que Será mejor no ir ahí Será mejor matar antes de ir ahí Vamos Vamos Buena suerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que también no olvidemos de Orlando y que también ya empezaré a subir videos, como solo he estado subiendo de PC, entonces no se preocupen. A ver, pistola... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, fuck! ¡No lo vi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pac, aquí no me sirve, es cierto Maldito spawn Tenemos que ganar esta partida Por Dios ¿Qué pasa? Ya están invadiendo nuestro spawn Rápidamente compro lo que ocupo Equipamiento Francos, creo que no Pistulas Vamos a comprar A ver No creo que esa forma no me sirve Vamos para arriba de nuevo No creo que esa forma no me sirve No creo que esa forma no me sirve Quítate, quítate Joder, me atacaron de sorpresa Ay, Dios Otra pistola Esto es demasiado largo el video Tenemos que ganar Ay, que era bueno Siempre me confundo No creo que esa forma no me sirve No creo que eso 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 no me sirve Muchas gracias Muchas gracias y double kill Doble kill Doble muerte Ganamos Señoras y señores Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este Deathmatch De Counter Strike Por favor Denle el like Para poder seguir Subiendo videos De estos Si Si Spleta de 5 likes Y comparte el video Y suscríbete Si eres nuevo en el canal Y entonces nos vemos En un próximo video Chicos Se despide Jeff Gameplays Y hasta la próxima